Yo para continuar el debate quiero dar la palabra a la constituyente Iris Varela como vicepresidenta de la Comisión Constitucional. Buenas tardes, gracias presidenta, junta directiva, colegas constituyentes, bienvenido ministro Reverón y todo su tren ejecutivo, nuestra comandante del Cuerpo de Bomberos, bien querida por el pueblo venezolano, reconocido ese Cuerpo de Prevención de Desastres en el país, y todos los viceministros, directores, directoras, el director de la UNES, de la Academia, de nuestra Universidad Nacional Experimental de la Seguridad, del Cuerpo de Policía Nacional, todo, absolutamente todo, de este nuestro Ministerio del Pueblo Popular para Interior, Justicia y Paz. Qué bueno escucharlo aquí, ministro Reverón, poniendo el dedo en la llaga, siendo tan directo. Qué extraordinario es que nosotros, revolucionarios, en esta magna Asamblea Nacional Constituyente, podamos escuchar a nuestro ministro de Interior y Justicia, hablando de lo necesario que es la revolución en el sistema de justicia. Y yo quiero felicitarlo por eso, ministro, porque de verdad está recogiendo usted el clamor del pueblo venezolano, que ha sido tan impactado en todo el tiempo de revolución, porque el problema que hay con esa degeneración en que cayó, lamentablemente, una institución como el Ministerio Público, no es de ahorita, no es a propósito de que a la señora Luisa Marbelia se le ocurrió quitarse la careta a última hora de una manera tan descarada y salir huyendo para ver si podía salvar los millones que le robó al erario público. Y que lo hizo de paso a través del uso de su investidura, dando un muy mal ejemplo para el pueblo venezolano y atacando lo más preciado que tenemos como venezolanos, que es nuestra moral pública. Qué espantoso fue observar en los últimos meses, antes de la huida hacia adelante, de ese nefasto personaje que pasa de una manera triste al basurero de la historia, cuando empezaron a salir videos de funcionarios dentro del Ministerio Público cayéndose a golpes por repartirse el botín producto de las extorsiones. Y nosotros, dando una batalla interna, dura, porque quienes sufren cuando funcionarios públicos comienzan a enfrentarse, sobre todo, que tienen grandes responsabilidades, es el pueblo que aspira a justicia. En el caso, mientras fungí como Ministra del Poder Popular para el Servicio Penitenciario, tuve conocimiento directo de muchas irregularidades que estaban pasando en el Ministerio Público. Y llevábamos allí porque, de alguna manera, queríamos creer en que eran cosas que se escapaban de las manos de la fiscal. Pero ante la andanada y el cúmulo de denuncias que nosotros nos encargamos de llevar hacia esa instancia, y observar el silencio administrativo, la denegación de justicia, el engavetar casos escandalosos con pruebas en mano que llevamos a esa instancia, a la única que le compete hacer las investigaciones. Por ahora. Porque es una Asamblea Nacional Constituyente que tiene que revisar esa situación y transformarla. Estamos totalmente de acuerdo. Porque ya tenemos una mala experiencia. Una mala experiencia, no, una muy mala experiencia. El monopolio de la acción penal no puede radicar en una sola persona. Ni en una sola institución, me atrevo a decir. Ni en una sola institución. Nosotros estamos manejando el debate desde la Comisión Constitucional y también en la Comisión de Justicia y Tutela Efectiva se está manejando el mismo debate. Coincidimos en que la investigación penal tiene que pertenecer a una terna investigativa. Podría ser en el Ministerio Público, en el Ministerio Interior y Justicia, a través de sus órganos de investigación. Que además hay gente preparada, capaz, donde siempre se han hecho esas investigaciones y también en la Defensoría del Pueblo. Podría ser una terna. Porque aquí nos hemos encontrado con un eterno problema. ¿Quién investiga a los fiscales que se meten en problemas? ¿Ustedes creen, como dice el Argo Popular, que los bomberos se pisan la manguera? No se la pisan. Los bomberos no se pisan la manguera. Entonces nosotros no podemos dejar un tema tan delicado como la investigación criminal, que además ha sido utilizada por la derecha fascista para atacar políticamente al pueblo venezolano y a nuestra revolución. Y nosotros tenemos que hablar de eso sin tapujos, sin medias tintas. Nosotros tenemos que hablar con claridad de ese tema. Les voy a decir algo, compatriota. Yo también estaba recordando, mientras escuchaba al ministro, dos casos específicos que generaron conmoción en el país. El primer caso fue el asesinato el día 7 de enero de 2014. Si la memoria no me falla. De una joven actriz venezolana, su esposo, e hirieron muy gravemente a su hijita. La actriz se llama Mónica Speer, el esposo de ella se llama Tomás Berry y la hijita. Una niña. Y eso no fue casual que eso se generara justo cuando el presidente de la República se disponía a lanzar su segundo plan de seguridad y paz para el pueblo venezolano. Nosotros, desde el Gabinete de Seguridad, veníamos analizando la situación de la criminalidad violenta y el uso de la criminalidad violenta en el país. Y a mí una constituyente de Ecuador me dijo, en un encuentro que tuvimos, que analizara un documento que se llama Andes 2020. En ese documento, que hay que saberlo leer, se expresa la política que una comisión del Congreso, una subcomisión, de la Comisión de Exteriores, del Congreso Norteamericano. Había esbozado para utilizar el tema seguridad y someter a los gobiernos que no se le alineaban en el continente, utilizando a Colombia como un eje estratégico para ello. no tenían todavía el avance que tienen con las bases militares ni el acuerdo para las siete bases esas norteamericanas y estaba, bueno, gestándose el Plan Colombia cuando hicieron ese, discutieron ese plan Andes 2020. Luego aquí, nadie, compatriotas, puede negar la trascendencia, lo contundente, el logro de la política social del gobierno revolucionario. El que lo haga es un idiota, el que lo haga es un imbécil. Nadie puede desconocerlo, ¿quién va a desconocer algo tan contundente que es como pretender tapar el brillo del sol con un dedo? ¿Qué ha sido contundente? Es realmente una política revolucionaria la política social de la revolución. Pero la política social de la revolución, compatriotas, no es sola, no es una isla. Es la gestión de un gobierno revolucionario que tiene también una contundente política de seguridad. Y eso hay que decirlo, porque si es verdad que a nosotros nos toca, que a nosotros nos toca el tema de la inseguridad criminal, de la criminalidad violenta, eso es algo dirigido. Pero nadie puede desconocer que aquí hay logros contundentes en materia de seguridad, de seguridad ciudadana. Nadie lo puede desconocer. Mire, tener la universidad experimental de la seguridad no es poca cosa. Ahí se forman los profesionales que cuidan de todo el pueblo venezolano. Porque haya de repente algún desviado. Bueno, para eso tiene que haber una revolución institucional que se encargue de poner orden en las cosas, que se encargue de enderezar a los desviados para que caminen por el camino del bien. Pero eso no puede desconocer el enorme esfuerzo que ha hecho la revolución bolivariana en estos 18 años. Cuando nosotros, compatriotas, porque aquí a veces uno escucha a los lacayos vendepatrias de la derecha fascista darse golpes de pecho. Entonces ellos salen de una manera inmoral a pretender dar clases de cómo se debe manejar una cárcel en el país. A mí me disculpan la expresión, yo digo coño de la madre. Digo yo. Coño de la madre, ¿con qué moral vienen estos inmorales asesinos? ¿Con qué moral vienen estos inmorales asesinos? A pretender criticar la política de seguridad en materia, vamos a poner un ejemplo pues, en materia penitenciaria del Estado venezolano. Cuando aquí hay 98% del régimen penitenciario en las cárceles del país. Cuando aquí se pacificaron las cárceles de este país. O es que aquí alguien se le olvidó que aquí existió en Caracas el retene de la planta. Olvidaron que aquí en Caracas estaba la planta. Lo olvidaron. La planta lo recordaba porque eso era un antro de corrupción, del crimen, de la violencia. Desde donde se gestaban males para el pueblo venezolano, para el pueblo caraqueño. Desde donde se manejaban mafias. Bueno, llegó la revolución y acabó con eso. Sin masacrar a los privados de libertad, sino dándoles oportunidades a esos seres humanos que también nos metieron allí y se olvidaron de ellos. Porque esa fue toda la política de la Cuarta República. Generar en las cárceles depósitos de seres humanos y convertir las cárceles en universidades del delito. A cambio de eso la revolución ha transformado las cárceles en centros de formación del hombre nuevo, de la mujer nueva. Y a las pruebas me remito. Entonces no podemos nosotros calarnos compatriotas a esta derecha que venga a hablar del tema de la seguridad en materia penitenciaria por poner un ejemplo. Y entonces salen de una manera descarada por ejemplo personajes del Estado Miranda. Bueno, en el Estado Miranda les voy a decir en el Estado Miranda había ocho cárceles. Ocho. Tres rodeos, tres yare, el interno judicial de los teques y el inof. El interno judicial de los teques fue clausurado. Nadie se enteró de eso. ¿Por qué? Porque es una política impecable del gobierno de Nicolás Maduro. Por eso. Porque la mayoría de la pacificación carcelaria se hizo en silencio. ¿Qué pasó con los rodeos? ¿Ustedes volvieron a escuchar de rodeos? ¿No? Y Dios mediante no van a volver a escuchar de rodeos. Porque rodeos son tres rodeos y está pacificado. ¿Ustedes volvieron a escuchar de yare? No volvieron a escuchar de yare porque yare son tres yare y también está pacificado. Sin embargo, cuando se habla de Miranda y del desastre de las cárceles de Miranda, entonces nos encontramos con las cárceles de policía de los señoritos que gobiernan el Estado Miranda. el Instituto Autónomo de Policía del Estado Miranda la cárcel el retene de policía que tienen allá en el municipio Sucre que le dicen el Coliseo yo no he entrado ahí pero me han dicho que eso es peor que la planta en sus peores momentos. ¿Y eso es obra de quién? De un tipo que supuestamente está hoy aspirando a un cargo como que aquí él va a tener chance no va a tener chance porque a él le tiene que llegar la justicia compatriota. Porque nosotros aquí no estamos jugando. Cárceles de los municipios es esto y entonces uno tiene que analizar la constitución que es lo que estamos haciendo. Desde la Comisión Constitucional tenemos una tarea pone en orden en el artículo 272 que establece que las cárceles tienen que regirse administrativamente por una administración descentralizada a cargo de los gobernadores de Estado. Pero los mismos gobernadores le han pedido al gobierno nacional le han mandado cartas al gobierno nacional para que sea el gobierno nacional quien asuma el problema de todos los retenes policiales que ellos tienen porque no pueden con eso y no pueden con eso porque son fascistas porque lo que están buscando es un negocio porque no creen en el problema de la inseguridad y no creen en el tratamiento de un ser humano para darle oportunidad lo que sí ha hecho la revolución bolivariana. Yo les voy a decir otra cosa compatriota les hablaba del caso de Mónica Speer asesinada de una manera bueno como son todos los crímenes sin sentido brutal delante de su hijita le quitaron la vida a su esposo y no le dolió más y eso lo puedo jurar más a esa derecha hipócrita que a nosotros como revolución bolivariana que amamos la vida y que queremos la paz para el pueblo venezolano dígale al presidente ministro que le agradecemos infinitamente la condecoración pero que el primer ciudadano que debe llevar esa condecoración se llama Nicolás Maduro Moro que es el presidente de la paz que es el que se ganó esa condecoración que se le da el pueblo venezolano porque nos trajo la paz a todos como patriotas me siento muy honrada por esa condecoración y les recuerdo que cuando nosotros analizamos estos temas no podemos dejar de analizar como se viene utilizando la criminalidad violenta para afectar al gobierno revolucionario porque eso es lo que en realidad en el fondo ha pasado aquí analizado con el diputado con el constituyente Pedro Carreño allá afuera antes de entrar que una de las causas que siempre la derecha escribió en libros abundantes hay muchísima bibliografía que habla al respecto para analizar el tema de la criminalidad entonces decían porque siempre ellos han criminalizado la pobreza pues una de las primeras cosas era la pobreza hablan de la exclusión la deserción escolar la familia disfuncional la falta de oportunidades una cantidad de cosas que se suman y de repente son condiciones para generar el problema de la delincuencia yo difiero de ese tipo de pensamiento siempre he diferido pero si yo antes difería con la revolución bolivariana estoy aún más convencida que esas no son las causas de la criminalidad porque si así fuera en el momento cuando la revolución bolivariana comienza a llevar a los niños para la escuela a entregarles canaimitas a darle vivienda al pueblo venezolano a garantizar salud a garantizar de todo aquí no hubiera se acaban los motivos que dicen esos eruditos que estudian el fenómeno social como condicionante para generar la criminalidad yo en cambio tengo razones para afirmar que la criminalidad es la perversa acción a la que ha apelado una derecha sin valores una derecha vendida a los brazos del imperio para acabar con un sueño de país con la revolución bolivariana eso es una estrategia de ellos por eso asesinan a Mónica Speer por eso cuando uno escucha las confesiones de Lorenz Salé sale espantado por eso la impunidad quien habla en el país y en las páginas de los diarios del crimen de Lianergueta ustedes saben quien es Lianergueta fíjense estoy en la asamblea nacional constituyente yo no quiero que lo digan quiero que levanten la mano el que en realidad sepa quien es Lianergueta muy poquitos no muy poquitos bueno yo les voy a decir quien es Lianergueta Lianergueta era una señora de la oposición venezolana que en un mal día se le ocurrió darle prestado unos dólares a un tipo asesino de voluntad popular y a su amigo el tipo de voluntad popular se llama Pérez Venta de apellido Pérez Venta y su amigo Carlos Trejo creo que José Pérez Venta y Carlos Trejo Carlos Trejo no me acuerdo el otro apellido de Carlos Trejo quienes son Pérez Venta y Carlos Trejo dos dirigentes también de voluntad popular Carlos Trejo y Pérez Venta dos dirigentes de voluntad popular pero que había pasado con Carlos Trejo y con Pérez Venta primero ah yo le voy a decir algo yo era ministra del servicio penitenciario en el INOF que hay una muchacha que le decían la química Araminta González resulta que Araminta González un día me llamó cuando reventó el crimen de Eliana Ergueta que la encontraron estrangulada la llamaron a su apartamento fueron los asesinos porque eran sus conocidos tal vez que quizás le dijeron que le iban a pagar la violaron la descuartizaron la metieron en bolsa y la sacaron en su propio vehículo y la dejaron botada cerca de un contenedor de basura la mitad del cuerpo porque la otra mitad lo dejaron en la maleta del carro o en la parte trasera del carro imagínense lo que piensa un criminal y como actúa la derecha fascista y criminal de Venezuela que fueron capaces de hacer eso y que a eso le echaron tierrita y lo ocultan y no le dan centimetraje porque ellos creen que hacen mucho bueno a mi me llamó esa joven que estaba privada de libertad en el INOF Araminta González y me mandó a llamar con la directora del INOF y me dijo que ella quería hablar conmigo y yo me fui como a las 11 de la noche a hablar con ella y ella llorando me abrazó y me hizo una confesión me dijo yo me siento culpable yo quiero que usted me grabe un video el video después lo publicaron por últimas noticias ella lo autorizó de paso que dijeron los abogados de ella que son estos abogados que pretenden criminalizar al gobierno revolucionario que ella estaba loca trataron de descalificarla y esa muchacha estaba asustada de sus abogados porque ella dijo que ella tuvo a esos dos asesinos a Carlos Trejo y a Pérez Venta en su casa y los tipos la robaron en su propia casa la sacaron de su casa ella durmió como dos noches en la calle no le permitían entrar luego cuando ella pudo entrar se dio cuenta que le han robado los equipos electrónicos la LACO el teléfono un poco de cosas unos equipos de sonido unos dólares le robaron un poco de cosas y ella dijo que si ella hubiera hablado ella tal vez hubiera evitado que le hubieran hecho ese horror a a alianergueta pero que ella quería pedir perdón porque ella por miedo y por no perjudicar a la oposición no habló de ellos porque ellos eran militantes de la oposición un casito para recordar para saber donde estamos nosotros parados y otro caso dos casitos más para cerrar presidenta con su permiso dos casitos para cerrar porque esto es importante ustedes recuerdan también un caso de cogedes en apartadero que agarran a dos muchachos que llevaban como no sé si tres o cinco millones de bolívares en efectivo en un carro porque creo que es una práctica de la oposición ¿no? les gusta cargar muchísimo dinero en efectivo entonces llevaban como no sé si tres o cinco millones de bolívares en un carro en unas cajas también pero estas cajas claro como era esa cantidad no eran los 500 millones de tintorino eran tres o cinco millones de bolívares una cantidad muy importante que llevaban dos personas las personas son Francisco San Miguel creo que es que se llaman Francisco Márquez y Miguel San Gabriel Francisco Márquez y Miguel San Gabriel los dos muchachos iban en una alcabala iban a llevar dinero para las guarimbas para los actos terroristas para financiar el terrorismo para eso era que los llevaban y los agarraron en una alcabala tres o cuatro millones de bolívares y ellos estuvieron privados de libertad por supuesto que como es la suerte de todos ellos porque aquí utiliza mucho a los jóvenes y a los no tan jóvenes una característica de estos dos era que eran funcionarios uno era el director del despacho de David Molaski David Molaski el alcalde de Latillón que anda en Franca Huida David Molaski Urosa de paso ¿no? sobrino de Jorge Urosa Sabino no se les olvide porque aquí todo queda en familia esa es la moral de esa caterva de delincuentes esa es la moral de ellos entonces David Molaski Urosa el alcalde tenía a su director autor de despacho y a un abogado también los dos trabajadores de Latillo llevando plata para financiar la violencia la violencia donde a través de esas prácticas aquí bueno ya lo explicó el ministro solamente ahorita en este año 124 personas pero es que nosotros no podemos olvidar que aquí hay un crimen impune el desllamado a la rechera del señor Capriles que generó 11 muertos aquí y más de 40 heridos ¿no? y eso está impune esa es la impunidad que tenemos que combatir digan lo que digan porque aquí hay una revolución y aquí somos humanistas nosotros a ellos no los vamos a torturar pero tenemos la obligación de hacer que paguen por cada gota de sangre que ha arrabado nuestro pueblo venezolano con sus acciones fascistas nosotros tenemos que ayudar a la justicia ayudarla por eso yo estoy feliz con este debate porque además ahí está también este otro monstruo de Ramo Verde con 43 muertos y 800 heridos y también está impune porque la señora que se fue con los reales la corrupta de la Luisa Marbel y Ortega Díaz nunca lo imputó por los crímenes por eso los familiares de las víctimas han estado apelando y así como en buena hora se corrigió y se le aumentó la pena a Johnny Bolívar que también era de esa camada y se le clavaron 27 años de cárcel así también se tiene que revisar la sentencia de Leopoldo López y que paguen por los 43 muertos y 800 heridos que han vivido en este país así que compatriotas nosotros tenemos que darle gracias a Dios y a la revolución a Hugo Chávez y a Maduro que tengamos hoy la oportunidad de estar aquí y utilícenos nuestro ministro Reverón utilícenos que el presidente Maduro nos utilice nosotros encantados de servirle a nuestra patria para que aquí se haga justicia y hacerse la impunidad encantado que sea decente la administración de justicia porque hacen mucho daño los funcionarios desviados hacen mucho daño los funcionarios que no entienden nosotros no le pedimos a todo el mundo que se tiene que convertir en revolucionario pero el que esté ocupando un cargo público aquí tiene que tener la moral que exige la revolución y la moral que exige la revolución no se casa con la corrupción ni con la impunidad ni con este el deshacer de la función pública con las cosas que a nosotros nos atañe que es que se cumpla un mandamiento de nuestro presidente Nicolás Maduro cuando siempre pide eficiencia en la administración pública el presidente es muy exigente y aquí está esta asamblea nacional para cumplir con eso ministro dígale al presidente que estamos a su orden y a su disposición para trabajar con ustedes de la mano y que le llevemos definitivamente la felicidad y la dignidad al pueblo venezolano muchas gracias gracias constituyente Iris Varela voy a dar la palabra a la constituyente Nora Delgado presidenta de la comisión de derechos humanos de derechos humanos